En este video veremos un poco sobre la conexión de la voz y la colocación de la voz. Vamos a partir de que la voz no se coloca, chicos. Esto es un término errado. La voz es el resultado del funcionamiento correcto o incorrecto del mecanismo que hay en nuestro cuerpo. Entonces es un resultado, pues. Y ahora vamos a ver eso que va muy unido a la conexión de la voz. En la pedagogía que yo sigo hay algo que llamamos impulso primario o sonido primario. ¿Qué es esto? Digamos, un sonido primario es toser, reírnos, llorar o gritar por algún suceso inesperado. Esto lo hemos hecho de nueva cuenta todos, desde que nacemos, nacemos llorando. De niños gritamos todo el tiempo. Cuando nos pasa algo, gritamos o lloramos, etc. ¿No? Entonces nuestro cuerpo sabe ese mecanismo a la perfección. El detalle con el canto es que el canto necesita que ese mecanismo funcione prolongadamente. Vamos a hacer ejercicios chiquititos. Vamos a ponernos una mano aquí enfrente de la boquita y otra mano aquí abajo del ombligo, por donde está la hebilla del pantalón. Y vamos a soplar o a hacer como un wow, ¿ok? Unas tres, cuatro veces. Y soltamos. Otra vez. ¿Ok? Entonces, digamos, ese es el mecanismo del aire para cantar, ¿no? Ya lo explicamos en el otro video. Ahora, quiero que se pongan las manos, así como pinzitas, entre las costillas y los huesitos de la cadera, ¿ok? Y entonces aquí vamos a hacer una PS o una TS. P de perro S, T de tito S, ¿ok? Vamos a hacer unas cinco. Pss, 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 pss. ¿Ok? Entonces, ahí sintieron cómo se hacían las pinzitas como pip, pip, pip. Bueno, ahora quiero que tosan un poquito. Y les funcionó igual. Ríanse, por ejemplo, la risa es un muy buen conector. Ríanse un poquito. Y funciona igual, ¿vieron? Entonces, esa es la conexión con el aire de la voz. Entonces, lo que vamos a hacer es que una manita la vamos a poner abajo, donde estaba la otra, la otra se queda igual. Y ahí vamos a toser o a reírnos. Entonces, ¿vieron? Es un mecanismo que está... Uno entra, otro se expande, otro sale y así, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo conoce muy bien ese mecanismo. Y ahora nuestro trabajo como cantantes es ampliarlo. ¿Cómo lo vamos a ampliar? Vamos a hacer una PS otra vez, o TS. Pero ahora la vamos a hacer prolongada, ¿ok? Ya no saltitos, sino legato, como lo hicimos en los ejercicios de respiración. Entonces, ¿vieron cómo esta pincita se quedó como infladita? Y luego se relajó. ¿No? Bueno, este es un principio de conexión de la voz y aplica también para hacer sonidos. Por ejemplo, vamos a hacer quinta. Y ahí, por ejemplo, podemos hacer... Siempre y cuando el mecanismo esté conectado y haga exactamente lo mismo que el... Va a sonar bien y va a sonar conectado. Entonces, pasamos a la colocación de la voz. Entonces, no es nada más que alzar el paladar blando. Quiero que se toquen con la puntita de su lengua. Vayan desde los incisivos superiores, recorriéndola hacia atrás. Van a sentir una parte rugosita. Y despuesito, ahí ya está el paladar blando, ¿no? La coronilla y todo eso. Entonces, inmediatamente, cuando el paladar detecta algún intruso, hace pop, pop, ¿no? Hacia arriba. Entonces, ahí esa zona es la que se levanta. Solamente es esa zona, chicos. Ha habido también un... Es un concepto errado del bostezo. Pero, ¿qué parte del bostezo? Si se fijan, el bostezo tiene... Digamos, vamos a partirlo. Vamos a poner inicio, medio, final, ¿no? Entonces, en el inicio... Hacia abajo, ¿no? Entonces, mucha gente confunde esta indicación con hacer esto. Y entonces, aquí, la voz ya está súper abajo y suena así como si todo el tiempo estuviéramos bostezando. Pero, digamos que eso... Eso es muy peligroso, chicos, porque les puede hacer un vicio de todo el tiempo tener la voz abajo y así. Y querer hacerla más oscura o más grande. No, por favor, no lo hagan. Pero, bueno. Entonces, este va hacia arriba. Y otro truquito es taparnos la nariz. Y seguir hablando. Entonces, al seguir hablando, por ejemplo, en las vocales... En las consonantes, perdón, nasales, como la M, la N, la NG de mango, por ejemplo. O si estamos hablando o cantando en francés, las vocales nasales. O cualquier fonema que involucre en nasalidad. Si se va a ir hacia acá, como calamardo. Pero las demás, las demás no. O sea, las demás van hacia arriba. ¿No? Entonces, hay que imaginarnos que el aire hace... Con un signo de interrogación sobre la nariz. Como si saliera a la altura de los ojos. Solamente hay que imaginarlo. Esto es una visualización, perdón. Bastante buena. Por lo menos a mí me sirve mucho. Igual se puede hacer cantando. Todo esto se puede hacer cantando. Y de hecho es muy bueno. ¿No? Vamos a hacer... Ese es un truquito para el salar para dar. Y pues bueno chicos, esto espero que les sirva. Pueden estudiar sus piezas así. No se les olvide hidratarse muchísimo. Calentar siempre primero. Pues bueno chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Quédense en casa. La FAD en casa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!